¿Qué tal mis viajeros? Sean bienvenidos a Aventuras con Bardro. Hoy tengo el inmenso placer de llevarlos a un prístino lugar en medio de la selva tropical, a sólo 30 minutos de la ciudad de Panamá. Estoy realmente complacido de traerlos al Gamboa Rainforest Reserve, un destino excepcional ubicado en el corazón del místico Parque Nacional Soberanía, en un lugar donde se encuentran el río Chagres y el canal de Panamá. Es aquí donde se combinan las comodidades modernas con cálidas y excitantes aventuras para ofrecer la mejor oportunidad de experimentar la belleza salvaje de la selva tropical panameña. El origen de Gamboa, el poblado aledaño al hotel, se asocia a la construcción del canal de Panamá. La zona se empezó a poblar en 1911 con casas y cabañas a las orillas del río Chagres para los trabajadores que construían el canal, donde después residieron militares de Estados Unidos hasta 1999. En esta reserva puedes convivir con la naturaleza, en un entorno que se mantiene inalterado, puro, tal como era en su forma original, y que los exploradores y piratas alguna vez pisaron. Cada una de las habitaciones y suites están bien equipadas y ofrecen un escape auténtico y relajante del bullicio y las distracciones de la vida cotidiana y de la ciudad. Desde emocionantes paseos en teleférico, safaris nocturnos por el río Chagres y aventuras en kayak por el canal de Panamá, hasta giras guiadas en bote, excursiones de pesca y muchas actividades más. El Gamboa Rainforest Resort es un santuario para vacaciones exóticas, donde tantas personas que viajan solas, como grupos y familias, pueden disfrutar de recuerdos que le durarán toda una vida. Y es aquí donde comienza una de las tantas aventuras, ver a los monos en la copa de los árboles y poder tenerlos de cerca en su forma más sencilla de vida silvestre. Bueno, mis aventureros, y aquí en Gamboa hay tantas cosas por hacer que la primera parada es ir a ver ranas. Ranas de todo tipo, así que estoy muy emocionado. Saludo a su guía, Héctor Nodiel. Aquí iniciamos con la primera exhibición. Como les mencioné anteriormente, vamos a estar viendo cuatro exhibiciones. Vamos a estar viendo un mariposario, tenemos un orquidiario, tenemos un santuario de perezosos. Y pues aquí los invito a que pasen a ver las ranas. Estas son ranas de dardo, muy venenosas, que se encuentran aquí en Panamá. Inclusive, muchos de los venenos de estas ranas pueden ser más venenosas que muchas veces de serpientes, inclusive. Así que bueno, aquí para que las pasen a ver, son muy coloridas. Tenemos unas que son anaranjadas, unas que son rojas, hay unas que son verdes con negro. Y quizás a lo primero no se lo harán ver, pero a medida que vamos viendo y chequeando bien el área, las van a ir viendo ahí. Ahí tenemos una primera. Esa verdecita. Con negro, que es una dendrobates. Miren cómo están saliendo ahora en grandes cantidades. Son las dendrobates auratus. Estos son los nombres científicos de las ranas. Y tenemos entonces las rojitas, que son las ufaga pumilio. En inglés le dicen strawberry poison dark frogs. Bueno, voy ahora en inglés. Y viven unos 15 años aproximadamente. La dieta más que todo consiste de bichitos y diferentes clases de insectos. Por lo menos aquí le ponemos guineo o banano para que se vaya fermentando o descomponiendo. Y al descomponerse, entonces atrae a la fruta de la mosca. Lo que normalmente se le llama como huele huele. Y eso es lo que ellas comen. Estoy con Héctor, el cual es mi guía turístico hoy. Y me ha comentado algo impresionante sobre las ranas venenosas que acabamos de ver. A ver Héctor. Bienvenido a mi canal de YouTube. Aventuras con Bardro. Saludos a todos mis aventureros. Gracias. Adelante. Bien, más que todo les estaba comentando de que estas son las ranas de dardo que se pueden encontrar en países de Sudamérica, en el Amazonas. Y tanto aquí en Panamá, en Centroamérica. Y las dos especies que tenemos acá son sumamente venenosas. Muchas de estas ranas se utilizaban, o se utilizan hoy en día, para lo que es cacería. Ya que agarran el veneno, lo untan en la punta del dardo y con esto cazan. Y al cazarlo, el veneno entra en el torrente sanguíneo del animal y lo paraliza, más que todo, en cosas de segundos. Guau, imagínate. O sea, la cantidad de veneno que tienen esas ranas tan chiquititas. Porque tú la ves en personas que se ven insignificantes, pero mira la cantidad de veneno que tiene. Hasta más venenosas que muchas especies de serpientes, inclusive. Bueno, entonces lo que muchas veces me preguntan, algo muy curioso, es cómo se puede consumir la carne si ya entonces ha sido envenenada por el veneno. Lo que pasa es que al cocinarlo o a rostizarlo, el veneno se volatiza y ahí entonces la carne es segura para consumirla. Es el fuego lo que mata el veneno en este caso. Así es. Perfecto, mil gracias. Seguimos informándonos acá desde el increíble lugar Gamboa, acá en Panamá. Aquí nos encontramos el mariposario de Gamboa, que fue uno de los más grandes en su tiempo. Fue el primer mariposario y tenemos, o contamos con 15 especies de distintas mariposas que se encuentran en el área aquí del canal de Panamá. Tenemos la morfa azul, que es entre las más hermosas y la puedes filmar ahí. Ahí está pues revolteando un poquito. Lo interesante de saber es que aquí en este mariposario contamos con todas las plantas que ellas necesitan para su ciclo de vida. Porque cada mariposa tiene una planta específica que necesitan para entonces poder reproducirse. Entonces ya viven de un mes a mes y medio, a veces dos meses, dependiendo de la especie de mariposas. Mi gente de viajes, les tengo un dato muy interesante. Resulta que acá dentro del mariposario, mi guía turístico me comenta que obviamente las mariposas se alimentan del néctar, de cada flor que hay acá, que hay muchísimas, pero también de banana. Banana triturada se convierte en el alimento complementario de las mariposas, como este por ejemplo. Y tal como él lo dijo hace unos minutos, el tiempo de vida de una mariposa puede ir entre 15 días y como máximo dos meses. Vive muy poco. Mi gente de viajes, y yo sigo disfrutando de las múltiples actividades turísticas que nos ofrece Gamboa. No solo es un asombroso hotel, sino que tenemos tanto que hacer. Conocer de cerca la flora y la fauna del Panamá es una experiencia realmente sin comparación. Por eso, ahora estoy acá en la estación de los perezosos. A ver, cuéntanos todos esos datos curiosos sobre el oso perezoso, mal llamado oso perezoso. Correcto. Bueno, lo que pasa es que aquí, bien, nos encontramos en el centro de rescate de los perezosos. Y entonces muchas veces hay esa creencia o esa costumbre de llamarles monos perezosos u osos perezosos. Más no son ninguno de los dos. Ellos son más parientes de los armadillos y de los hormigueros. Esos son los parientes más cercanos realmente del perezoso. No de los monos ni pues de los ositos. Podría parecer como un peluchito de repente osito, pero pues no lo es. Y el nombre de mono perezoso viene porque de repente la gente lo ve en los árboles allá arriba, este, yambulando, pero ellos no pueden brincar, no tienen una cola larga como el mono, y pues no viven en grupos. Esos son animales que pues viven solitarios. Y la dieta más que todo consiste de hojas. Hojas como espinaca, es lo que se le da en el centro de visitantes de los perezosos. Se le dan bichuelas, se le dan zanahorias hervidas, hojas de mango, entre muchas otras más. Me comentabas que es un centro de refugio o un centro de rescate, si quisiéramos llamarlo así de una forma más sencilla, porque algunos padres fallecen, los atropellan. Cuéntame un poquito, porque esta labor está bien interesante, no solamente tenerlos exhibidos como si fuese un zoológico, sino que realmente hay un trasfondo de esta actividad que hacen acá. Bien, lo que pasa es que muchos de los perezosos que están en el centro son huérfanos de madre, o sea que pues hayan sido atropellados por un vehículo, el bebé sobrevive, se trae acá por un guardaparque y se le rehabilita. O a veces de repente la madre pues cae de un gran árbol del bosque, el bebé pues sobrevive y lo trae a una persona acá para que sean rescatados. Y lo tenemos aquí siempre, pues le llamamos así los embajadores, porque pues no van a ser liberados, porque como fueron agarrados, adquiridos muy temprano en su edad, si se les trata de liberar, es muy probable que ellos no se lo digan. Entonces los tenemos aquí, más que todo para que las personas aprendamos sobre ellos y para la educación ambiental. ¿Y el tiempo de vida aproximadamente es? ¿Cuánto vive un perezoso? Bueno, en estado silvestre pueden vivir 20 años, un poquito más, un poquito menos, por ahí está su promedio. Y en lo que es cautiverio, hasta 50 años se le ha registrado. Claro, porque están súper bien cuidados. Eso también tiene que ver, ellos tienen sus propios veterinarios, que le hacen su chequeo y todo lo demás. Bueno, seguimos aprendiendo, mis aventureros. Quédense hasta el final de este video, porque ahora es que vienen sorpresas. El perezoso de tres dedos cuenta con una pequeña cola, mientras que el de dos dedos carece de ella. Sus garras miden de 8 a 10 centímetros y funcionan como herramientas de agarre, así como para la defensa. Justo al salir de esta atracción, te consigues con la tienda de recuerdos. Acá puedes adquirir peluches en forma de perezosos y cualquier otro arte relacionado con Gamboa o con el país en general. Luego de tener contacto con algunos animales de la selva, también podemos adentrarnos en los muchos senderos que nos ofrece Gamboa. Bueno, mi gente de viajes, mi gente de aventuras extremas. Estoy aquí un poco cansado, porque acabo de subir unas escaleras muy fuertes de uno de los senderos que nos ofrece Gamboa. Hay muchos senderos por acá, justamente en medio de la selva. Y otra de las actividades que podemos hacer una vez que lleguemos acá es subirnos al teleférico. En este momento está el mantenimiento, pero a partir del 25 de este mes, del mes de julio del año 2023, va a abrir nuevamente sus operaciones. Pero quiero llevarlos. Digamos que yo estoy haciendo el recorrido que se haría en el teleférico, pero caminando acá en la selva. Porque vamos a llegar a uno de los senderos. Mejor dicho, vamos a llegar, una vez que terminemos este sendero, a una torre súper, súper alta, que es la estación final del teleférico. Y de ahí la vista es realmente única e inimaginable. No busques disculpas, no hemos pecado, si todo lo que quiero bebes estar a tu lado. La noche del viernes, prendimos la llama, y ahora arrepentirnos ya no nos sirve de nada. Y yo no quería, no quería enamorarme, y tú lo evitabas, pero ahora ya es muy tarde. Pasito para atrás, pasito para adelante, darte una vuelta más, la pieza hasta que arde. Déjate llevar, déjate sentir, con el roce de mi piel no te puedes resistir. Pasito para atrás y pasito para adelante, mi cuerpo pide más, tú quieres evitarme, no tienes que juzgar, no tienes que fingir, ven dame un beso más, te vas a decidir. Y después de un largo recorrido, finalmente llegamos a la cima de la torre, donde tenemos, del lado izquierdo, el río Chagres, y del lado derecho, el canal de Panamá, rodeado de una espesa selva tropical, con una brisa súper relajante. El diseño de Gamboa Rainforest Reserve está inspirado en el antiguo Hotel Tivoli, cuya construcción comenzó en 1905, y se abrió al público en 1907. Estaba ubicado al pie del Cerro Ancón, en la ciudad capital, y tuvo muchos invitados famosos durante su existencia, como el presidente Theodore Roosevelt, en diciembre de 1906, justo antes de su inauguración. Bueno, mis aventureros, ya ustedes me conocen, y yo siempre me apoyo en la gente experta de cada lugar que voy conociendo. En esta tarde tenemos la oportunidad, el placer de compartir con Marjuli Pirilla, la cual es la gerente de mercadeo de acá, del Hotel Gamboa, y nos va a mencionar todas las clasificaciones que existen en las habitaciones, y bueno, todo lo que nos pueden ofrecer. Depende de tu presupuesto, como siempre lo menciono. A ver, bienvenida a mi canal de YouTube, Aventuras con Bardro. Es un placer tenerte aquí, y promocionar a través de esta ventana, al mundo entero, este precioso hotel. Dale, gracias, gracias, muchas gracias, por invitarnos, por visitarnos, por tomarnos en cuenta. Bueno, mira, aquí Gamboa Rainforest Reserve, contamos con 150 habitaciones, de las cuales tenemos tres tipos de habitaciones. Ok. Unas son las sencillas, que puedes venir con tu pareja, o en familia, con dos habitaciones súper cómodas, con vistas hermosas hacia el río Chagres. Todas miran hacia el río Chagres. Después tenemos Family Loft, que son suites familiares. Ellas cuentan con un segundo piso, dos camas, un baño arriba, y en la parte de abajo, tienen una cama aquí, con su baño privado, para que papá y mamá estén separadas de los baños. Ah, ¿cuántas personas caben en esa familia? Cuatro, cuatro. Ah, cuatro. Si es una familia de ocho, ya les toca dos habitaciones. Exacto. Quizás podemos meter una camita, una junita, para un niño chiquito, adicional, pero la verdad es que, para que estén cómodos, eso este día, recomendamos que sean cuatro personas. Y bueno, finalmente, la suite, que es donde estamos, donde están suites, realmente estas son más recomendadas para parejas, pero son muy privadas, espaciosas, tienen una salita, comedor, y también entonces, la otra área, que es el cuarto con el baño, y un balcón hermoso, con su hamaca, para que puedas ver las vistas hermosas del Dream Chagres. O sea, que esta suite, es casi como un apartamento. Sí, literal. Sala, comedor, cocina, habitación, baño, sofá, balcón, ¿cuántos metros cuadrados tiene esta suite? Más o menos. Puede tener como unos 45. Vamos a mostrarle ahora las instalaciones de esta suite para que tengan una idea de lo que ella nos comentó y ya verlo más en detalle. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por vernos y visitarnos. Nos vemos por acá. La escapada perfecta para parejas que buscan desconectarse. Esta suite de un dormitorio cuenta con un dormitorio principal con cama quinsay, una sala de estar separada, un balcón privado con vista espectacular al río Chagres y un baño completo. Imagínense sentarse en su balcón privado y escuchar los sonidos de la selva mientras se relaja. Y esta suite tiene un costo desde 200 dólares por noche con desayunos incluidos. Definitivamente tienes que conocer Gamboa Rainforest Reserve con un estilo ecológico rústico y a la vez cómodo en cada una de las habitaciones. Y si buscas un recuerdo maravilloso, un viaje en barco al corazón del lago Gatún, el segundo lago artificial más grande del mundo, será uno de tus favoritos y lo tomas aquí en la propia marina que tiene Gamboa. Y para los aventureros extremos les comento una vez más tal como lo hice al inicio del video que alrededor del hotel se encuentra el poblado de Gamboa, el cual es uno de los principales destinos turísticos del país debido a su ecoturismo. Entre sus calles se puede tener el placer de ver de cerca tantas construcciones de la época del inicio de la construcción del canal de Panamá, lo cual tiene una carga histórica fascinante. Además, también en este poblado se encuentran algunos laboratorios importantísimos que forman parte del Instituto Smithsonian, un centro de investigación financiado por el gobierno de los Estados Unidos. y así llegamos al final de esta encantadora aventura. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Recuerda compartirlo con toda la gente que conozcas y suscribirte al canal. Un fuerte abrazo.